Nos preocupa que esta obra está inaugurada oficialmente hace 8 meses, 9 meses, donde desde el año pasado venimos reclamando constantemente a los santalenenses por la mala terminación de esta obra. Y la verdad que ahora, una vez que tenemos terminada la obra, nos da más preocupación que la obra hizo más daño de lo que en realidad tenía que haber protegido. Esta situación, le sumamos las lluvias de los últimos 3 meses, 4 meses, nos da una complejidad que estamos en un estado de alerta total en esta zona, por la seguridad del barrio. Acá, si pueden tomar el barrio, hay más de 4.000 habitantes y las barrancas avanzan muy fuertemente. Cuando empieza a deslizarse, no sabemos dónde pueden parar. Y más una zona de movimiento, más allá de que tenemos prohibido el tránsito en la zona, también ayer, hablando con el ministro de Planificación, Luis Benedetto, que nos visitó y recorrimos la zona, nos dijo que se iba a ocupar en forma rápida para poder hacer un proyecto, un nuevo proyecto y una nueva licitación, cosa que antes del fin de año empecemos a trabajar en nuestra barranca, porque esto, yo sé que lleva un mes el proceso administrativo, pero acá meses puede hacer mucho más daño. En cuanto a las lluvias, ¿cuánto ha llovido en lo que es la ciudad de Santa Elena hasta el momento? Hasta el momento los registros andan 3.40, desde el día sábado acumulado. Seguimos en estado de alerta, ojalá que esa alerta se vaya disipando, ojalá que no sea así, pero por las noticias que tenemos en el norte, en la ciudad de Feliciano, nos dicen que llovió 500 milímetros. Hoy tenemos riesgo ya, en las próximas 24 horas, de quedar aislado en Santa Elena por el ingreso del acceso 12. Así que estamos con una gran preocupación, ¿no? Eso es lo que usted nos explicaba. Por las lluvias intensas que hubo en Feliciano, puede que crezca este arroyo, justamente que también se llama Feliciano, y esto perjudica a Santa Elena. Sí, nosotros tenemos dos puentes de ingreso, por la ruta 12 y por la ruta 48, que atraviesa el arroyo Feliciano. Y la verdad que eso nos da una situación compleja, porque no tan solo lo que es quedar aislado, a nosotros significa los servicios de prohibición de mercadería, de ese tipo, el tema de acceder a los servicios más complejos de salud, a lo que hace la comunicación en general. Así que estamos en estado de alerta, ojalá que no llegue a ese pico, ojalá que no sea así, pero también tenemos que informarle a nuestra comunidad que los riesgos son ciertos, y ojalá que, como lo decimos nosotros, que Dios nos ayude y nos ampare, y que esta lluvia no prosiga en estos días, ¿no? Mal. Sí, rompió todo, cayó todo. Teníamos un rancho de toldo, cayó, se vino abajo. Para ubicarnos, ¿en qué zona de Santa Elena vivís? Fátima. En uno de los barrios donde también hay peligro de que se derrumban las barancas, nosotros recién estábamos allí, ¿cuáles fueron las pérdidas materiales? Televisor, la cama, el colchón, todo, ropa, lo que se viene, todo, 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 nada quedó. Bueno, ¿cuándo empezaron las intensas lluvias? Cuando la primera tormenta nomás ya lo vinieron abajo acá, lo sacaron a todos. La primera tormenta sacaron a como seis familias que estaban acá, y algunas no daban abasto porque no podían estar acá, y se fueron de vuelta a sus casas. También hay que tener en cuenta la seguridad de las casas. Para no perder las casas, para no perder las pocas cosas que le quedan. La gente se iba por eso, o si no se quedaba. En tu caso, ¿pudiste llegar a sacar algo de la casa antes que entre todo el agua? No, no saqué nada. Bueno, ¿cómo está compuesta tu familia? ¿También estás con tu esposa, tus hijos? Sí. Bueno, por acá también, ¿no? ¿Sos esposa también con los niños? Yo soy la mujer de él. Sí, perdimos todo, todo, porque era un ranchito de toldo, perdimos todo. Pero la municipalidad nos brindó ayuda de primer momento. Ellos no trajeron la mercadería, no trajeron ropa, calzado, frazada. No nos podemos quejar hasta que terminan las casas, hasta que terminen. Pero no da abasto la municipalidad con tantos problemas, no da abasto. Gracias. 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 Gracias.